Hola chicas, ¿cómo están? En el video de hoy les voy a estar grabando el 5 Minutes Makeup Challenge. Este reto consiste en maquillarte en 5 minutos. Ya me preparé la piel, ya me puse crema, me puse bloqueador solar, me puse para las ojeras y solamente me falta ponerme el primer. No sé si eso cuenta como trampa, pero yo ya lo hice. Y aquí tengo el teléfono y ahorita voy a poner los 5 minutos. Aquí está. Y ahora mi teléfono está todo sucio. Vamos a comenzar. Ok, voy a comenzar aplicándome primer. Después del primer me voy a limpiar mi ceja con esta base de maquillaje. Mami, ¿le puedes acotarlo? Sí. Aquí está. A mí eso es para ti. ¿Es la lista de lo que vamos a ir a comprar? Ajá. Ok. Ya casi estoy, ¿ok? Ok. Chicos. ¿Qué les quieres decir a los chicos? Today vamos a comprar candy solo más. Vamos a ir ahorita a la tienda del dólar, por eso me estoy maquillando. Sí, porque necesitamos que estar como conejo. Porque vamos a prepararnos para el día del conejo. Sí. Ahora voy a estarme aplicando base. Ok, yo voy a maquillarme, chicos. Ok, Katy se va a ir a maquillar también, dice. Porque mi mami está muy previa en maquillar. Porque yo quiero estar como ella. Ay, Katy. Llevan dos minutos. Ay, no. No voy a alcanzar a hacerme nada. Desde que me hice laminada en mi ceja, me tardo muchísimo menos en arreglarmelo. Llevan tres minutos. Y tú que no ha avanzado nada. Llevan dos minutos. Llevan dos minutos. Llevan dos minutos. Llevan dos minutos. Oh, no, no, no. ¿Qué estoy haciendo? ¡Oh, no! Me va a faltar algo horrible ¿Qué pasó, mamá? Mi maquillaje está muy feo Mira, no Necesito esto Esto fue lo único que pude hacer Yo también Cinco minutos Y no Es que Katy me quitó un minuto Bueno, yo solamente me voy a poner el setting spray Un poquito de iluminador Me quería aplicar pestañas Dije yo, ok Nomás me pongo base Me pongo rector en los ojos Pestañas, rubor Y listo A veces tardo hasta 15 minutos en maquillarme No sé por qué hoy Tardé tanto en hacerme nomás lo que me hice Voy a estar apuntando mis pestañas Tengo mucho que no uso este resistor Tal vez por eso Ya ni ha de servir Ya te maquillaste Sí Ese es bien rápida Katy Enseñales tu maquillaje Ven Katy ya me ganó Mami pero todavía no acabas Porque yo no acabo todavía ¿Otodavía no acabas? Ya termino Lo voy a hacer muy rápido Ok Me estaba pegando mis pestañas Esas pestañas las compré en el 99 cents Pero ya no cuestan 99 centavos Cuestan 1.25 Más tax Y pues sí Ahorita como les estaba diciendo Katy Vamos a ir al Quiero ir al 99 primero A ver qué encuentro Para hacer la canasta de Pascua a Katy Y estoy aprovechando Que hoy Katy no fue a la escuela Porque se me hizo tarde Vamos a cortar canastas Mira cómo te manchaste tu blusa Está muy sucia Tienes que ponerte otra Ok Mira Se puso unas piedritas en sus ojos Mmm Qué bonita Pues ya estoy lista Así me voy a ir Pues ya Pues ya arruiné el maquillaje No toda naranja Me puse un poco de labial De Kaylee Pues ahorita vamos a la tienda Y eso va a ser en un próximo video Así que las miro en el próximo video Así que bye Bye ¡Gracias!